Diputados locales lanzaron una iniciativa para que los delitos de corrupción por funcionarios no prescriban. Uno de los que trabajaron la iniciativa fue el legislador Quirino Velázquez, quien explicó que la gran mayoría de los delitos prescriben a los seis años, tiempo en que la administración entrante inicia con las investigaciones y realiza las denuncias, pero ya no pueden continuar con las diligencias porque generalmente los delitos prescribieron, quedando en total impunidad, por lo que se pretende reforzar a la Fiscalía Anticorrupción para que se concluyan las carpetas de investigación y no queden a medias las indagatorias. Habla el diputado Quirino Velázquez. Uno de los principales obstáculos que ha manifestado el propio fiscal anticorrupción y que es evidente, es que estos delitos tienen una prescripción. Son diez delitos que contempla el título séptimo en 24 modalidades, los cuales prescriben de uno a diez años. De los mismos, dieciséis modalidades prescriben en menos de seis años. ¿Qué quiere decir? Cuando una persona cometa un acto de corrupción en una administración, por lo regular quien denuncia es la administración inmediata siguiente. En el momento en que llega esta administración, pues cuando se da cuenta de algún hecho de corrupción, a veces se integran las carpetas de investigación y resulta que los delitos están caducos. Según mencionó el diputado local, que esta reforma de ley ha funcionado en otros países, disminuyendo los actos de corrupción, por lo que se buscará el consenso de las bancadas del Congreso local para que se apruebe, ya que Jalisco está por debajo de la media nacional. Es decir, que el Estado se encuentra en las entidades más corruptas de México. Ya hay referentes a nivel internacional. Por ejemplo, Argentina, en el año dos mil dieciséis, contempló la imprescritibilidad de los delitos de corrupción y según datos del Índice de Percepción para la Corrupción del año dos mil dieciocho, según Transparencia Internacional, Argentina ha bajado su nivel de corrupción en estos apenas dos años. Se encuentra en el lugar ochenta y cinco de ciento ochenta países, cuando México está en el lugar ciento ochenta, digo, treinta y ocho de ciento ochenta, ciento treinta y ocho de ciento ochenta países. ¿Esto qué quiere decir? Que México está a la inversa. México sigue avanzando en el tema a la corrupción. Y no sólo eso, según datos del INEGI, Jalisco está por debajo de la media. Las imágenes son de Antonio Campos, señal informativa, Henry Saldaña.